Muy buenas a todos, estamos hablando aquí con el comandante y esto es Monster Hunter El caso es que nos ha dicho que el hombre que nos encontramos Pertenece a la primera ondanada de gente que vino para acá ¡Madre mía! ¡Aquellos tiempos! La verdad es que hay alguien especial, esencial para nuestra misión Pero lo perdimos el resto de hace tiempo Estamos hablando del personaje ese que encontramos por ahí Un día dijo que había descubierto los secretos de este continente Y entonces se largó Intenté ir con él, pero no me lo permitió Nadie lo había visto desde entonces Por una parte, me enfurece que nos dejara Pero me alegra saber que está bien Si dijo que no hay que despreocuparse, no me preocuparé Ya volverá cuando esté listo Gracias por darme esa buena información de corazón Bueno, pues por el penece Nosotros somos de la quinta, bueno, pues el que hemos conocido es de la primera O sea, vino aquí y dijo Que yo sé cómo va la vaina Así que me voy y ya sí, eso Por mi cuenta, ¿eh? Hasta luego, crack Y se piró Tal cual, con la misma Bueno, vamos a seguir con esto Ojito, a ver que nos pone aquí información del huevaco o drozo ñordo este Hola ¡Hola! ¡Ah, cazador! Que agradecerte de que tengo que agradecerte la captura de un barro Bueno, a ver, fuera de cámara he capturado vivos Un barro Y otro más que no me ha... Bueno, y el pajarraco este... ¿Yaki-yaki? No me acuerdo cómo se llama Perdonadme mi... Mi mala memoria Pero bueno, he capturado dos, ¿vale? Uno que era el que nos encontramos con el jarrón que nos lo tiró o se le cayó y demás Y el otro era un barro que es el de piedra del desierto que nos encontramos Simplemente les debilitas y cuando van cojeando le pones una trampa eléctrica y le tiras una bomba tranquilizante y ya es tuyo, para ti y para siempre Y entonces aquí los biólogos que me piden que capturen muchos, pues me dan aquí cosas gratis Vale, ha recibido 600 puntacos ¡Muy bien! Bueno, lo que no tengo son las botas hechas todavía de... de... de huesos Pero bueno, da igual Vamos al tablón de anuncios Nueva misión Vamos a continuar con la historia Encargos Sombras en el pantano Bueno, os enseño un poco lo que he estado haciendo de los opcionales, ¿vale? He estado aquí y... haciendo, ¿no? por misiones Pues eso, mira, atrapa a un ladrón ¿Qué era? ¿Cómo se llama este? Eh... el Kuluyaku, ¿vale? El Kuluyaku es el que he atrapado ahí vivo y demás Y luego tengo aquí de nivel 3 que igual último era... dice... ¡Avasalla al Wiven avasallador! Y me metí y de repente me dice... Atrapa a un barro Es como... Ah, vale Pues ya está Pues capturamos un barro ¡Muy bien! Dicho esto, encargos Sombras en el pantano Bueno, un joven investigador se ha separado de su grupo Ah, vale Este es el investigador que se separó del grupo Así que... Vamos a por él No, no es solo un cupón Total Es traerle de vuelta No creo que se nos complique mucho la cosa, ¿no? Bueno, pues dicho esto Todo preparado Aquí viene Poggy Que es el cerdito este que le he cambiado de ropaje y de color Para que vaya a juego con el conejo Así que, Chigui Nos vamos Ahí estamos Venga ¡Woohoo! Quiero aprender a manejar bien la slinga, ¿vale? Porque con la slinga he estado viendo que te puedes subir a los behemoths Incluso estamparlos contra la pared Es una locura Una locura esto de las... Vamos a buscar al investigador Tiene que haber dejado algún rastro Vale, como algo... Venga, vamos a lo loco Ok Busquemos al investigador ¿Alguna pista? ¿Alguna pista del investigador? En plan... Aquí, allí O del otro lado No, no No hay ninguna zona Ojo, por cierto Esta zona no la he descubierto Así que lo mismo me voy por esta zona A dar un garreo Vale Bueno, pues voy a ver Que encuentro Que investigo Y que veo por la vida Y este venda La zona llamada 10 Es la más peligrosa Parece que el 58% De los cazadores Se desmaya aquí ¿Puedes quedarte esto? Bueno Vale, pues Ya está Ya la habéis visto Ese crack no sé quién es Pero nos ha dado información valiosa Buena pregunta ¿En qué zona estoy a todo esto? En la zona... Entre 4 y 5, ¿no? A ver ¿Qué es esto de ahí? Espera un momento Me espero ¿Qué les pasa a los lafarillos? Están, no sé Están revoloteando por los cuernos Vamos a ver los cuernos, ¿no? Púas enormes Bueno, es que aquí todo es enorme Púas enormes viejas A los lazarillos le pasa algo Porque estarán nerviosos ¿Va a salir aquí un bicharraco? ¿Algún bicho? Ah, aquí hay más púas Bueno, no sé lo que es Pero se ha ido retozando Por todos los lados, ¿eh? Nunca había visto nada parecido Oh, ahí será un puntito verde Eh, no te pongas... ¿Queréis ver cómo pesco a mano? Pues yo pesco a mano así Lleva la corriente, es cosa mía Así es como pesco yo a mano Ni caña ni leches ¡A mano! A la antigua usanza Bueno, a ver ¿Por dónde, Chihui? Dile a los lazarillos estos que nos guíen Por algún lugar habrá que ir, ¿no? ¡Eh! ¿Qué haces, colega, con la vida? Camarada de clase A Amigos en todas partes ¡Ojo, que se han hecho colegas! Con el camarada de Andanos Esta investigación será coser y cantar ¡Ojo, que nos ayuda! Pues si parece un trogolodita en plan Super Saiyan, ¿no? ¡Ojito! ¡Con él! Eh O sea, que el camarada se viene con nosotros Bueno, pues nunca está de mano Un poquito de ayuda con Egil Vale, vamos a ir a pasar a la zona 10 Esta a la que es tan chunga Es todo pantanosa Con lo cual Vamos a ver Seguimos por la zona 10 ¿Es ese el investigador? ¿Qué es eso que tiene al lado? ¿No será un barro? No lo sé La verdad No te voy a engañar ¡Ojito! Está como asustado, ¿no? ¡Que no me encuentre! ¡Que no me encuentre! ¡Lo he visto! ¡Hala! Como ha dejado el barro, ¿no? O sea, que son lanzapugas Como es un mes de mañana Ese colega ¡Vámonos! ¡Qué boca le ha dado! ¡Vamos! ¡Tira de aquí! ¡Tira, tira, tira! ¡Bueno! ¡Nuestro primer acuático, loco! Sí, búscale ¡Búscale por el agua! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uuuu! ¿Hola? ¿Por qué se ha visto un bicho raro? En la pared ¡Vámonos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡O sea, bien! ¡Pero yo! ¡Uy, madre! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡No! ¡Vale, uff! ¡Vale! ¡Me he tirado el agua por si acaso! ¡Vale! Cuando se tira en plancha ¡Puedes recibir, ¿no? Sí, sí, sí Tú dispara para allá Que yo estoy aquí, crack Tengo que afilar el arma A ver Venga, aprovecha Corre antes de que venga Y salte sobre nosotros ¡Viene, que viene, que viene, que viene! ¡Que está debajo! ¡Uy, que esto me ha dado! ¡Uuuu! ¡Uuuu! Venga, dale, caña ahí ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Mega combo! ¡La cabeza, la cabeza! ¡Uy, lo! ¡Cómo me ha comido el pez, ¿no? Vale, es tipo agua Estoy mojadito Y los peces estos ¿Cómo saltan a por él, no? ¿Verdad que caba se sube, va a dar? ¡En mitad del agua! ¡Si es que me da igual! ¡Somos acuáticos! ¡Chihui! Tú ganas con tu balsa, ¿no? ¡Dale, caña! ¿Y el colega? El colega está ahí medio ahogado Venga, vamos Está en la cabeza ¡Eso duele! ¡Eso duele! ¡Hiii! ¡Haa! ¡Vamos! Esto es como cazar un pez grande ¿Me he dicho que yo he cazado a mano? Pues así lo hago ¡Dale, caña! ¡Vamos ahí! ¡Uuuu! ¡Huuu! ¡Uu! ¡Aquí ha recibido por uno! ¡Vamos! En la cabeza Si no sabe por dónde le está cayendo el bicho ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Pilla por la orilla! Se me está acabando hasta el arma Vale, un momento Un momento Un momento Que hay que afilar Venga, afilar Pues a ver Es muy grande esas cosas Al banco se la ha comido un poco Pero lo que es a nosotros ¿Qué hace? Vale, pilla Sigue dando vueltas Sigue dando vueltas Dale la cabeza Que le gusta ¡Epa! Que casi me muerde ¡Vamos, crack! Que no atinas Si es que no tienes ojos ¿No ves? Tanto revolotear ¿Pero qué haces con la vida? Si estoy aquí abajo Soy como una rémbola tuya ¡Venga, dale caña! ¡Dale la cabeza! ¡Dale la cabeza! ¡Vale, vale! No te vengas arriba Tampoco... ¡Ahí, ahí! ¡Aí la cabeza! ¡Ah, pues sí tiene dos ojetes ahí Y blanquetes Nos vamos a poner tibios ¡Gatillos! ¡Dale caña! Pero si no sabría ¿Dónde ataca el bicho este? Venga, dame caña ¡Uh! Que me arrastra, que me arrastra Eso, así En tierra Tú ponte en tierra Que verás No sé qué vas a pillar Ya los pececillos Me intentan a poner ¡Uh! Lo he equivocado Me ha dado Ya está bien Que me des un golpecillo, ¿no? Venga, vamos ¡Vamos! Venga ¡Atentos! ¡Que voy! ¡Ahí está! 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 ¡Ahí está rota! ¡Reventándole! No sé si podré cortarle la cola ¡Te has girado pa! Si es que Si es que lo estás deseando Te giras pa que te den la ¡Uh! No está duro, ¿eh? Las aletas de arriba A ver, salgamos del barro ¡Ah! Te pongas como el ¡Ojo! ¡Ojo a la espalda! ¡Ojo a la espalda! Que se la pone durita, ¿eh? A ver, afila esto Mientras que descansa Nosotros también Venga, afila ¡Chigui! Y el otro ¡Dale caña! Que a mí no me eches la Litosis en la boca ¡Que te reviento! Salta ahí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡A por él, chavales! ¡A por él! ¡Rastea monstruos! Pero, pero ¿A por él que se nos escapa? Si voy por aquí Hay que seguirle el rastro Que con el mapa no se me escapa, ¿eh? Vamos Vamos a por él ¡Ujo! ¡Cómo nada, ¿eh? Oye, pues contra corriente Va rápido el chaval La virgen santa Pececico Con la piedra Con la piedra Se listo Que el otro No se ha monado todavía A ver, ¿dónde está? Está allí Bueno, venimos por aquí Sí, sí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Venlo rojo Venlo rojo Aquí estoy Venga, aquí viene el barro también Vamos Que nos juntamos todos aquí Ojo que ha desaparecido ¿A atacar al barro? Sí Sí, efectivamente ¡Oh, oh, oh! ¡Hala! Mira cómo ha enganchado el barro, loco ¡Qué guapo! ¡Hala! ¡Qué guapo! Cómo le he enganchado el barro ¿No? Pues el barro no sabe ni la que le ha caído Venga, vamos Tú ensálzate con el barro ¿Dónde vas? ¡Que a mí no me chilléis! A ver A fila ¡Has fallado, crack! ¡Estoy aquí escondido! ¡Has fallado, crack! Vamos ahí Por si acaso La cola, la cola Dale la cola Que tiene pinta de cortársele ¡Le deja hacer el mismo Como en el mismo lado! Venga, por ahí Ya se está yendo otra vez Por muy bien que estabas aquí Con el barro Ojo Falta, ¿no? ¡Uh, uh, uh! Le he roto una parte ahí Con la caída Con la cabeza A donde quieras A donde quieras Ponme la cabeza Ponme el culo Ponme el morro ¿Dónde está? ¿Se ha ido para arriba otra vez? ¿En serio? Venga Pero ¿A qué juegas? ¿Qué tienes? ¿Complejo de atún o qué? En una de estas voy a saldar Encima tuya Y vas a flipar Te voy a dar Te voy a dar lo menos a los escritos Venga, rápido 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 Dale, dale, dale Dale, dale, dale En la cola y en la cabeza Donde me ha lequito Venga, vamos 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 ahí Pero se que Deja de correr Madre mía Que el bicho no para de correr Venga, sí, sí Mientras que tú estás aquí tranquilito Te voy a reventar Lo voy a hacer en la colita ¿Vale? Aguanta Aguanta un poco más Que ya acabamos Tranquilo Había ahí algo Lo estaba cogiendo Venga Si estoy en el agua contigo ¿Qué más quieres ya? Si es que yo más No puedo hacer por ti Venga, vamos Que descansino No, no Lo siguiente Eso es Eso es Vamos Dale, dale, dale Dale, dale Uuuu Uuuu Esa no te la esperabas, eh Objetivo Venga, ya está Si es que estaba claro Si es que era una muerte ya Si es que estaba anunciado No puedo evitar la sensación De que esas espinas Tienen algo muy malo Vale Yo no puedo evitar la sensación De que vamos a farmearle ¿Vale? Esas espinas desde luego No son de este, eh ¿Vale? Hay que dejarlo claro Esas espinas no son de este Porque este no te irá Espinas La cuestión es ¿De quién son esas espinas? Vamos a ir por acá Vamos a farmearle la cabeza Que nos va a dar lo mismo Sí, pero me gusta más Cogerle cositas de la cabeza Ya está No hay más No hay más ¿Qué podemos recolectar por aquí? Había huellas Ojo Uno de esos tengo que capturar En algún otro momento Vale, ahí estamos 10 segundos ¡10 segundos para dar la caña! No, ni eso Ya podéis comerme Tranquilo, ya no hay modo Bueno, pues ya está Misión completada Ojito, eh Hemos salvado al tío Que no sé dónde se habrá quedado Ahí irá él con su vida Y ya está Lo tenemos todo, ¿no? Recogemos las cosas Las llevamos a casita Eso es Una nueva sección De la galería Ya puedes cambiar Los elementos De tu quincecto Aún ni los he tocado Los quincectos Abajito Gracias a los insaciables Esfuerzos de la comisión Casi se había logrado Establecer la ubicación Del Zora Magdalos ¡Hay reunión! Todos Venga Sorprende Ah, que tengo que darle Gracias a vosotros Estamos empezando A comprender Los rastros Que hay por todo El continente Venga Las proyecciones De nuestros investigadores Señalan la dirección En la que se mueve Zora Magdalos Se dirige Al gran Al gran desfiladero A ese ¿El gran valle pasado El yermo de agujas? Sí Eso es Voy a proponeros algo Os propongo Capturar a Zora En cuanto llegue allí Es una locura ¿Capturarlo? ¿Así a lo loco? Al gigantón ese El desfiladero Es el escenario ideal Para atacar No tendremos Una oportunidad mejor Eso es un perro A mí que nadie me engaña Está camuflado Me gusta que os suena eso Desde que tengamos Que esperar Más de una década Para tener otra oportunidad Como esta Bebiéndola así ¿De verdad es posible? ¿Acaso renunciaría Si te dijera que no? No perdamos Esta oportunidad Con la quinta flota Tenemos más posibilidades Que nunca Decidido Antes de enviar A los cazadores Debemos garantizar La seguridad de Aster O sea que nos vamos A una nueva zona Se ha avistado A una en llenaz En la zona No es un monstruo pequeño Necesitamos un plan Contra él Ya sabéis a dónde voy Cazadores Eso es tarea vuestra Encargaos de la en llenaz Pero tened cuidado Un en llenaz Es un monstruo mortífero Un pequeño desliz Y se acabó Ojito con la en llenaz Si me lo permite Tengo una buena idea Cazador Me vendría bien tu ayuda ¿Puedes pasarte por aquí Más tarde? Claro crack Una cosa más El comunicado que recibimos ¿Crees que...? Claro No sé Madre mía Pedazo de buzarrón ¿No? Que empiece el espectáculo Entonces Tenemos un dragón anciano Que capturar Yo sé quién es loco Al trabajo Al cajón Digo al trabajo Eso es lo que me toca a mí Mañana Ir al trabajo La virgenza Lo mejor deberíamos escuchar Al botánico jefe Antes de hacer nada más Venga Vamos al botánico jefe Ya me van a dejar Hacer planticas Por fin Botánico jefe Ya estoy aquí Hablamos con el botánico Y lo dejamos por ahí Eres tú No Soy furgencito De mis amores Acabo de llegar Y he dicho Voy a saludarte A ver ¿Qué quieres? Te he llamado Porque aquí En el laboratorio botánico Tenemos un problemilla Que tus habilidades Podrían resolver Lo cierto es que Estamos intentando Desarrollar una serie De herramientas Especializadas Para cazadores Algo que producir En serie para todos Pero hay un Tobi Kadachi En el bosque Que nos está impidiendo Recoger los materiales Que necesitamos Encárgate de él ¿Vale? Toma Quédate con esto Es la primera herramienta Que hemos terminado Espero que te sea útil Tenemos más Pero solo si Te encargas De nuestro problemilla Gracias Y buena suerte Manto de camuflaje Ojito Las herramientas Especializadas 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 Manto de camuflaje Manto de camuflaje Ojito que te come Ojito que te come Y ahora ¿Qué haces con la vida? Manto de camuflaje ¿Eh? Y es una de ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí no me ves No me ves No me ves Ah, te da tiempo Para curarte Para hacer lo que quieras ¿No? Y luego se supone Que Ah, le puedes atraer Y bueno, 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 bueno Y claro Y le trincas ahí Como si no hubiese un mañana Vale, vale Pues manto de camuflaje Para dispararle con ballesta ¿Cuántas cosas se puede hacer Con el manto de camuflaje Loco? ¡Madre mía que le ha dado! Vale, esto es el principio Ok ¿Vale? Las herramientas especializadas Deben ser equipadas Y luego utilizarse Como objetivo Para activar sus efectos Pueden utilizarse Un número limitado de veces Pero también un tiempo de carga Después de cada uso Puedes comprobar Los efectos De las herramientas especializadas Que tengas equipadas Desde información de equipo En el menú Vale Ya está Perfecto Bueno, pues ya tenemos Un manto de camuflaje Del cual nos equiparemos Un toby kadachi Deberíamos encontrar Alguno en el bosque primigenio Un toby kadachi Pues ya está Lo vamos a dejarlo por aquí Y en el próximo más Adiós Chao, chao Y déjame plantar ya planta La virgen Chao Chao Chao